Continuando con las noticias, tenemos que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra invistió a 1.122 graduandos en la 59ª graduación ordinaria. El discurso de apertura lo tuvo la empresaria María Victoria Menicucci, quien realizó fuertes críticas al actual Código Tributario. El Código Tributario Actual penaliza las actividades económicas transparentes motivando la competencia de este año. Es obra de iniciar un verdadero debate, una lucha con los pies sobre la piel para lograr un código que incentiva la formalidad en el empleo, el avance de la seguridad social, mejores salarios con una mejor calidad de vida. Con este grupo ya ascienden a 74.145 el total de egresados en 53 años de fundación de esta universidad.